y empezamos con probabilidades 1 que a mi parecer igual es una materia que es importante que le pongan atención porque se pregunta y no se da mucho más fácil en el colegio y puede darse harto para confundirse así que partimos insisto, si tienen duda en cualquier momento interrúmpanme, no hay problema entonces partimos con probabilidades 1 los conceptos fundamentales de probabilidades que partimos es el experimento que es un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones las veces que sea necesario un experimento aleatorio que es un experimento pero su resultado impredecible y tiene un conjunto de resultados posibles ¿a qué se refiere con que sea un experimento aleatorio? por ejemplo si ustedes tiran una moneda puede salir cara o cruz, pero ustedes no saben cuál va a ser el resultado es impredecible pero si saben el espacio muestral y que es el espacio muestral el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio es decir, si yo tiro una vez una moneda el espacio muestral es cara o es sello y en el caso por ejemplo de que yo tiré dos monedas de forma seguida el espacio muestral sería que saliera cara y después de nuevo cara primero que salga cara y después sello que salga primero sello y después cara o que salga sello o sello ya vamos a verlo un poquito más en profundidad pero se refiere a los posibles resultados de nuestro experimento el evento o suceso corresponde a cualquier resultado del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio es decir uno de los resultados lo podemos llamar como un evento o suceso y se puede interpretar como un subconjunto del espacio muestral ¿a qué se refiere con un subconjunto? es decir que yo tengo mi espacio muestral que son distintos posibles escenarios o resultados de mi experimento entonces un evento va a ser subconjunto ¿qué significa eso? que es el espacio muestral contiene los eventos posibles de este experimento ¿ya? y se suele denotar con letras mayúsculas existen diferentes tipos de eventos entre los que destaca el evento imposible que se llama subconjunto vacío del espacio muestral ¿a qué se refiere con vacío? que no tiene ningún elemento en sí por ejemplo bueno y dice el subconjunto vacío del espacio muestral es decir es un suceso que no puede ocurrir por ejemplo que yo tire un dado y me salga un número que me salga el 10 ¿ya? es un evento imposible porque no está dentro de los resultados no está dentro del espacio muestral como mencionamos anteriormente también tenemos el evento seguro que corresponde al propio espacio muestral es decir cualquier evento que es posible que ocurra por ejemplo el evento seguro que puede pasar si es que yo tire una moneda es que salga o cara o sello ¿ya? sabemos que va a salir una de las dos no sabemos cuál pero estamos seguros que al menos una de esas dos va a ser nuestro resultado tenemos eventos mutuamente excluyentes que son eventos que no pueden ocurrir juntos dentro del mismo espacio muestral es decir la ocurrencia de uno impide la ocurrencia del otro por ejemplo un evento eventos mutuamente excluyentes podría ser el caso de una moneda que yo diga ya voy a tirar la moneda y el evento va a ser que salga cara y que salga cruz o sea perdón que salga cara y sello pero nosotros sabemos que si sale cara no puede salir sello y si sale sello no puede salir cara entonces son mutuamente excluyentes es decir si pasa uno no puede pasar el otro tenemos los eventos independientes que son aquellos en los que la ocurrencia de un evento no afecta en la ocurrencia de otro por ejemplo imagínense yo tengo dos monedas ya tiro la primera moneda y salió cara salió cara entonces yo voy a tirar de nuevo la moneda pero a mí yo en la primera moneda me salió cara afecta en algo que en la primera moneda yo haya sacado cara o que haya sacado sello no afecta en nada en la segunda moneda ya ¿por qué? porque son eventos independientes es decir no dependen los eventos entre sí y por último tenemos los eventos complementarios que son los eventos que no tienen elementos en común son eventos perdón que no tienen elementos en común pero juntos completan el espacio muestral por ejemplo si un evento complementario dos eventos complementarios podría ser que por un lado que salga cara y que por otro lado salga sello es decir para juntar todo el espacio muestral de tirar una vez la moneda que solamente cara y sello significa que en un lado tengo la cara y en el otro el sello o por ejemplo también podría ser en el caso de los dados tener un evento podría ser que sacar números que sacar el 5 por ejemplo es un evento que yo digo ya tengo el evento sacar 5 ¿cuál es el evento complementario a ese? sería sacar 4, 3, 2 o 1 ¿ya? ¿y por qué son complementarios? repito porque si yo junto los eventos voy a formar todo el espacio muestral pero no tienen ningún elemento en común vamos a ver un ejemplo sea el experimento aleatorio lanzar un dado de 6 caras se tiene que el espacio muestral es 1, 2, 3 ya son todos los valores que pueden salir del resultado del dado los posibles números un evento imposible es por ejemplo obtener un 7 u obtener 2 números ya yo no puedo sacar 2 números porque solamente estoy tirando una vez el dado un evento seguro es por ejemplo obtener un número menor que 7 u obtener un número par o impar ¿ya? en el caso que sea menor que 7 sería del 1 al 6 tenemos todo el espacio muestral y el segundo caso es obtener un número par o impar ¿ya? entonces con los impares tengo el 1, 3, 5 y con los pares tengo 2, 4, 6 que ahí yo junto el espacio completo y el espacio muestral del dado 12 eventos mutuamente excluyentes para este caso por ejemplo es obtener un número par y obtener un número impar ¿ya? lo que les dije antes no puedo si sale uno si pasa un evento no me puede pasar el otro ¿ya? ese es el caso de los mutuamente excluyentes o también podría ser obtener un número primo y a la vez un número compuesto ¿ya? nosotros sabemos que los números compuestos no pueden ser primos y los primos no pueden ser compuestos no pueden ocurrir estos 12 eventos al mismo tiempo 12 eventos independientes son por ejemplo al lanzar 2 veces el dado obtener un número par y obtener un número impar ya que obtener un número impar en el primer lanzamiento no influye en el segundo lanzamiento es decir son independientes ¿por qué? porque si yo hago independiente del resultado que tengan uno no me va a afectar en el resultado de otro y tenemos los 12 eventos complementarios que por ejemplo lanzar 2 veces el dado obtener un número menor que 3 y obtener un número mayor o igual a 3 ¿ya? si hago esas dos cosas voy a obtener sí o sí o sea esos dos eventos me juntan todo el espacio muestral ¿ya? ¿alguna duda hasta acá? ¿estamos bien? vamos seguimos ya ahora vamos con la probabilidad clásica si se tiene un experimento aleatorio en el que todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir es decir son equiprobables entonces la probabilidad de que ocurra un suceso A corresponde a la división entre el número de casos favorables y el número de casos totales del experimento esto es probabilidad esto se lee como probabilidad de que ocurra el evento A es igual al número de casos favorables del evento A sobre el número de casos totales observaciones bueno representa la probabilidad de que ocurra el evento A los casos favorables son los casos en que A sí ocurre los casos totales es el espacio muestral en sí para todo evento A que pueda ocurrir se tiene que su probabilidad es siempre mayor o igual a cero y menor o igual a uno es decir cero es menor o igual que la probabilidad de A y eso es menor o igual a uno porque esto es importante porque si la probabilidad de A se acerca al cero significa que la probabilidad de que ocurra algo es muy baja y si es que la probabilidad se acerca a uno significa que la probabilidad es muy alta y de hecho si es uno la probabilidad de A es un evento seguro o sea sí o sí va a ocurrir y si la probabilidad de A es cero significa que ese evento nunca va a ocurrir es un evento imposible y la probabilidad de que no ocurra A se nota como P de A comillas y esto se calcula como uno menos la probabilidad de A y A' es conocido como el complemento de A igual como vimos recién el tema de los eventos complementarios nosotros podemos decir que si tenemos la probabilidad de que ocurra el evento A entonces este el complemento A significa que no ocurre el evento A y se puede calcular como uno menos la probabilidad de que ocurra el evento A eso va a ser la probabilidad de que no ocurra y ¿por qué uno? bueno porque las probabilidades siempre se reducen se mueven en el rango de cero a uno como dijimos acá y en el caso de que sea uno significa que yo voy a obtener una total seguridad del evento vamos a explicarlo más adelante ejemplo la tabla de las figuras muestra el número de hombres y mujeres sometidos en tratamiento para evitar la hipertensión con dos medicamentos distintos medicamento F y G ¿cuál es la probabilidad de elegir a un paciente que consuma el medicamento G? bueno primero tenemos que ver acá siguiendo la probabilidad clásica tenemos que ver el número de casos favorables en el cual queremos ver la probabilidad de elegir a un paciente que consume el medicamento G ¿ya? porque es importante también el marco paciente porque no nos están diciendo si es que es hombre o mujer para el caso de esta tabla ¿ya? entonces si queremos saber la probabilidad de que esto ocurra seguimos esta idea entonces primero vamos a calcular el número de casos favorables A aquí se hace una tabla en el cual suman para la derecha la cantidad de el total por sexo de mujeres y hombres y hacia abajo se suma la cantidad de personas que se están medicando con el medicamento F o G respectivo y aquí el total de personas que es 86 ¿ya? entonces nosotros sabemos que el el número como estamos viendo estamos buscando la probabilidad de elegir a un paciente elegimos a una persona y que esa persona consuma el medicamento G entonces el número de casos totales son la cantidad de personas que son 86 y tenemos que ver el caso de los de los eventos favorables que es que un paciente consuma el medicamento G entonces vemos cuántas personas lo consumen y son 48 por lo tanto la probabilidad de elegir a un paciente que consume el medicamento G va a ser 48 que son el número de casos favorables ¿ya? dividido por el total de personas el total del número de casos totales que es 86 entonces por eso ahí después la respuesta queda como 48 sobre 86 en el tercer caso en el tercer ejemplo dice si se lanza un dado ocho veces ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el último lanzamiento? bueno si ustedes recuerdan el tema de los eventos independientes a mí me da lo mismo me da lo mismo lo que pasa con los dados anteriores porque independiente del resultado que saquen no me van a afectar en el resultado del último lanzamiento entonces solamente yo me voy a fijar en el último lanzamiento y veo cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el último lanzamiento y de nuevo aplicamos nuestra formulita que dice casos favorables sobre casos totales vemos ¿cuál es el caso favorable? bueno que yo tire el dado y rescate y que me salga un 5 que es solamente un caso ¿verdad? entonces el número de casos favorables es 1 y el número de casos totales son todos los números que me pueden salir me pueden salir el 1 el 2 el 2 el 3 así hasta el 6 entonces por eso la probabilidad de A que en el fondo es de obtener un 5 en el último lanzamiento es igual a un 6 ¿todo bien hasta acá? ya perfecto ya esto era un poquito un poquito corta la parte de materia pero vamos a hacer harto ejercicio hoy día para que suelten la mano ¿ya? así que por favor escríbeme por el chat el nombre y apellido para después marcarle la asistencia voy a dar dos minutitos y vamos a empezar a hacer varios ejercicios y Ya, perfecto Entonces vamos a empezar con los ejercicios ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones Esos son verdaderas? Uno, el evento lanzar un dado dos veces Tiene un espacio muestral de dos elementos ¿Es verdadero o falso? Bueno, esto es falso ¿Por qué? Bueno, ustedes pensarían que podría ser dos elementos Porque como un dado tiene seis canas Tengo seis resultados Si tiro otro, tiene también seis resultados Entonces el total del espacio muestral El total de resultados, por decirlo así, es dos Pero no es dos Es el siguiente Ustedes pueden hacer el cálculo Pero para que les salga como más fácil visualmente Yo voy a hacer lo siguiente Voy a escribir el número Por ejemplo, si pongo uno, uno Significa que el primer dado Me dio como resultado un uno Y el segundo dado también me dio como resultado un uno ¿Ya? Entonces este es un posible escenario O resultado Vamos a ver otro Que el primero me dé un uno Y el segundo dado me dé un dos Y así Trece Catorce Quince Dieciséis Este es el caso de que el primer dado me dé uno Bueno, en el caso de que el primer dado me dé dos Tenemos las siguientes combinaciones Dos uno Dos dos Y así Hasta El que salga Salga un dos Y el último salga un seis Y si se fijan Podemos hacer esto mismo Lo podemos hacer hasta llegar al seis Que es el primero El primero dado me dé un seis Y el segundo me dé un uno Y así Hasta el caso de que el primer dado me dé un seis Y el segundo dado también me dé un seis ¿Ya? Y si se fijan Si hacen la suma De cantidad de eventos Esto es igual a Seis por seis ¿Ya? Seis por seis ¿Por qué? Porque es el total de resultados posibles Que nosotros podemos obtener ¿Ya? Porque Por ejemplo Por acá tenemos El caso de que el primer dado saque seis Y el segundo saque uno Pero también tenemos el caso de que el primero saque uno Y el último saque seis ¿Ya? A pesar de que los resultados Por decirlo así Si yo los miro Sin ver el orden Sean el mismo Porque salió uno Uno sacó seis Y el otro sacó uno En este caso Y acá también Si me importa El orden de las cosas Para este caso Más adelante vamos a ver Casos en que no nos va a importar mucho el orden Pero lo que quiero que se queden Es que vean que Acá tenemos una cantidad limitada De resultados posibles Por lo que Si hacen Pueden ir sumando Como hacerlo al tanteo Por decirlo así Pero esto corresponde a seis por seis ¿Por qué? Porque tengo seis posibles resultados En el primero Y en el segundo también Entonces La combinación de esos resultados Va a ser seis por seis Que es igual a treinta y seis Por lo tanto El primer La primera afirmación es falsa Vamos con el segundo La segunda afirmación El espacio muestral del suceso Lanzar tres monedas distintas Tiene tres elementos Bueno Aquí de nuevo está mal ¿Por qué? Porque yo tengo Vamos a hacer de nuevo Aquí hay una llave Y tenemos el primer caso Por ejemplo Que todas salgan cara Entonces Cara, cara, cara Después Una saque de sello Cara, cara Sello Cara, sello Cara Sello Cara, cara Ya sí Ya sí Pueden hacerlo un buen rato Háganlo juntos Después Con eso ya tengo Todas mis combinaciones Con un sello Ahora con dos sellos Cara, sello Sello Sello, cara Sello Sello, sello Cara Y por último Tenemos el caso En que sean todos sellos Sello, sello Ya Y si lo suman Nos da un total de Ocho eventos Ustedes pueden Repito Pueden hacer el tanteo Como lo hicimos antes Pero también se pueden dar cuenta De lo siguiente Nosotros tenemos Cuando lanzamos una moneda Tenemos dos posibles resultados Entonces Esto mismo Lo podríamos escribir De la siguiente manera Tengo dos resultados Para la primera moneda Y además Yo quiero hacer Aquí Hay que considerar Que el espacio muestral Es la combinación De resultados Por eso Aquí sí nos importan Los resultados Que saquen En los distintos Lanzamientos Entonces Tenemos La primera moneda Que tiene dos posibles resultados Y yo quiero hacer La combinación Con una segunda moneda Que también tiene Dos posibles resultados Pero aquí me están diciendo Que son tres monedas Entonces Voy a multiplicar Por dos Dos por dos Por dos Y esto es lo mismo Que ocho De nuevo ¿Por qué es dos por dos Por dos? Porque la primera moneda Tiene dos posibles resultados La segunda también Y la tercera también Por lo tanto El espacio muestral Es decir Todos los posibles resultados Son igual a ocho No es igual a tres Así que La segunda Está incorrecta Vamos con la tercera Ya la pueden sacar Por descarte Pero vamos a verlo igual Los sucesos Obtener un par Y obtener un número Impar Es el lanzamiento En el lanzamiento De un dado Son sucesos complementarios Efectivamente son complementarios ¿Por qué? En el caso que sean par Yo voy a tener Los siguientes números Dos Cuatro Y seis Y los impar Voy a poner una ahí nomás Son Uno Tres Y cinco Y si se fijan Si yo Uno Estos dos espacios Voy a tener Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el seis Y además Lo que El espacio muestral Del par De los Números pares No tiene ningún elemento En común Con los Con los posibles eventos De números impares ¿Ya? Entonces ya como con eso Podemos decir que no tienen Ningún elemento en común Y si yo lo junto Genero el espacio muestral Completo Porque este caso era un dado Entonces efectivamente Yo puedo decir que son Dos sucesos complementarios Respuesta correcta Letra C ¿Tú ven aquí? ¿Me siguen con el Con este ejercicio? Ya Perfecto Si alguno tuvo dudas Me dicen No hay problema Vamos con la dos Un entrenamiento De un jugador de fútbol Convierte seis De cada diez penales Ejecutado Convierte en gol ¿Cuál es la probabilidad De que este jugador No convierta un penal? Bueno Si se acuerdan Lo que vimos acá Voy a volver Un poquito atrás Acá en estas observaciones Acá en estas observaciones Nos sale Que la probabilidad De que no ocurra A Se denota como Probabilidad de A Comilla O A' Y se calcula como La probabilidad de A' Es decir La probabilidad de que el evento A No ocurra Es igual a uno Menos la probabilidad de que el evento ocurra Por lo tanto Si nos dicen Que la probabilidad En este caso De que convierta Digámoslo Probabilidad de A Es igual a La cantidad de casos Favorables Sobre el total Aquí nos dice Que convierte Seis de cada diez penales Por lo tanto La probabilidad de A Que convierta en penal Es seis sobre diez La probabilidad De que no convierta en penal Va a ser La probabilidad de A' Es igual a Uno Menos La probabilidad De que ocurra Y esto es igual a Uno menos Seis décimos Pueden hacer la conversión Aquí me queda Esto lo dejo En el mismo denominador Nos queda diez Menos seis Sobre diez Es igual a Cuatro Sobre diez Que es equivalente A dos quintos Si yo lo simplifico Por dos Arrilla y abajo Y la respuesta correcta Esta es la letra C ¿Ya? La letra C Vamos con la tres Un jugador de básquetbol Lanza tres tiros al aro Anotando E Si encesta Y N Si no encesta El evento Encestar A lo menos dos tiros Está representado por Bueno aquí nos muestran Como Los posibles eventos Y acá nos dijeron Que le ponemos una E Si es que anota Y una N Si es que no anota No encesta Y nos dice El evento Encestar A lo menos dos tiros Es decir Tenemos que involucrar Todos los eventos En que al menos En que a lo menos Enceste dos tiros ¿Ya? Y si nos fijamos Por ejemplo En el primer caso Tenemos el caso En que solamente En que efectivamente Encesta Al menos dos tiros En este caso Fueron tres Pero no considera Los casos En que anote solamente dos Y no enceste uno Por lo tanto Esta es incorrecta En la segunda Vemos que hay un Hay un evento Aquí que agregan Este N N N Pero este N N N Está mal ¿Por qué? Porque nos dicen Que quieren El evento De encestar A lo menos dos tiros Y aquí no están Sentando ninguno Por lo tanto También lo saco Vamos con el tercero En este caso Considera Aquí está lanzando Tres tiros al aro Es bueno considerar esto Por si acaso Son tres tiros al aro Y vemos los posibles resultados Y en el caso Si está considerándolos todos ¿Por qué? Porque cuáles son Los posibles casos Si yo tiro tres Hago tres tiros al aro Y enceste al menos dos Bueno Es que los enceste todos Que es el primer caso Que enceste Los dos primeros Pero el tercero no Que enceste el primero Y el tercero Pero el segundo no O que enceste El segundo y el tercero Pero el primero no Por lo tanto Este es el correcto ¿Ya? Porque involucra Todos los eventos Asociados a lanzar Tres tiros al aro En que al menos dos En que enceste Vamos con la cuatro En el experimento aleatorio Lanzamiento de un dado Considera el evento Sacar un número No primo Menor que cinco ¿Cuántos elementos Tiene este evento? Bueno Eh El evento Sacar un número No primo Menor que cinco Si recuerdan El número primo Son aquellos que Son divisibles Por el uno Y por sí mismo Y deben ser Los dos números distintos ¿Ya? Deben ser divisibles Por el uno Y por sí mismo En ese caso Con esa definición Nosotros ya decimos Que el uno No consigue Entonces vamos Con todos los eventos Posibles Un, dos, tres Cuatro Cinco Y seis Los números primos Acá En este caso Serían el dos El tres Y el cinco ¿Por qué el uno no? Bueno Porque ya les dije Que los primos Tienen que ser divisibles Es decir Que si yo los divido Por un número Me va a seguir dando entero Debe ser divisible Por dos números solamente Por el uno Y por sí mismo Pero que sean dos Pero que sean Distintos entre sí En el caso del uno ¿Es divisible por el uno? Sí Pero es divisible Por sí mismo también El problema Es que aquí Es el mismo número Para los dos casos Por lo tanto No se considera Para el caso del dos Si cumple En el caso del tres también En el caso del cuatro No cumple Porque es divisible Por el cuatro Por el dos Y por el uno En ese caso Serían tres números Por los cuales se puede dividir Por lo tanto No Y en el caso del seis También se puede dividir Por seis Por tres Por dos Y por uno Por lo tanto No es un número primo Ahora Me dicen Sacar un número No primo Menor que cinco Los menores que cinco Son estos Y los que anoté con X Son los que no son primo Entonces Son El uno Y el cuatro Por lo tanto ¿Cuántos elementos ¿Cuántos elementos Tiene este evento? Tiene dos El evento De lanzar De sacar Un número no primo Menor que cinco Es Considera dos elementos Que es el uno Y el cuatro Son los posibles resultados Asociados a ese evento Quizás no quedó Muy claro Repito El caso del evento No es un resultado Como específico Es por ejemplo Decir El evento De sacar Sobre cuatro Si yo saco Sobre cuatro Tiene distintos elementos Pero Son distintos los resultados Que involucran Ese evento Pero el evento No es uno solo Sino que es Generalmente Es un conjunto De resultados Que puede ser Eventualmente uno Pero también puede ser Más de uno ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van siguiendo? Si no puedo repetir Algunos de los ejercicios No tengo problema Mejor salir Sacarse las preguntas Del tiro Después resolverlas No sé Quizás las van a resolver Solos O cuando las resuelvan ¿Ya? Bueno Vamos con la cinco Dado el experimento Aleatorio Lanzar un dado Y los eventos A Obtener un número impar B Obtener un número par Menor que seis Y C Obtener un número primo Mayor que dos ¿Cuál es la siguiente Afirmaciones? Esos son verdaderas Bueno Voy a anotar al lado Cada caso Esto es lanzar Un dado ¿Ya? Es para el caso De un dado Entonces Bueno Como dijimos Los dados Pueden tener Estos seis resultados Si yo tiro Si yo tiro uno Puede salirme El uno Dos Tres Así Hasta el seis El evento A Nos dice Obtener un número Impar Si revisamos El espacio muestral Del dado Los números impares Para ese caso Son El uno El tres Y el cinco ¿Ya? Este es el espacio muestral Del evento A Vamos con el evento B Dice Obtener un número Par Menor que seis Y si se fijan Los números pares Menores que seis Para el caso Del dado Serían el dos Serían el dos Y el cuatro ¿Por qué el seis? No Bueno Porque me dicen Que es menor que seis Y por último Tenemos el espacio muestral Del evento C Que considera Obtener un número primo Mayor que dos ¿Ya? Aquí dijimos Que los números primos Eran el dos El tres Y el cinco Por lo tanto Los que voy a considerar Van a ser el tres Y el cinco Ya habiendo definido Los elementos De cada evento Respectivo del evento A, evento B Y evento C Ahora podemos responder La pregunta ¿Cuáles de las siguientes Afirmaciones Es o son verdaderas? A y C Son eventos complementarios Repito Eventos complementarios Sucede cuando yo Obtengo por ejemplo El evento complementario De tirar la moneda Y obtener una cara El evento complementario De eso Es obtener un sello ¿Por qué? Son complementarios Porque los dos No tienen elementos En comunes Y aparte Si yo los junto Junto el espacio muestral Completo Es decir Todos los resultados Posibles Asociados A lanzar la moneda Entonces A y C Son complementarios Bueno Aquí se pueden dar cuenta Que A y C No son complementarios ¿Por qué? Porque tienen elementos En común El tres Y el cinco Y aparte Si yo los junto Voy a formar El mismo evento A No voy a juntar El espacio muestral Completo Al lanzar un dado Que son los números Del uno al seis Por lo tanto La primera Es falsa Vamos con la segunda B y C Son eventos Mutuamente excluyentes Mutuamente excluyentes ¿Qué significa? Que si ocurre uno No puede ocurrir el otro Entonces nos fijamos Y efectivamente Son mutuamente excluyentes Porque Si ocurre el evento B Significa que El resultado De lanzar un dado Puede haber sido un dos O pudo haber sido un cuatro Y en cualquiera De los casos No va a ocurrir C Si es que Salió un dos O un cuatro Veámoslo al revés ¿Qué pasa si ocurre C? Puede ser que Haya salido un tres O haya salido un cinco Y si miro de nuevo B Tampoco se cumple B Al haber salido Al haberse cumplido El evento C Por lo tanto Yo sí puedo decir Que son eventos Mutuamente excluyentes Vamos con el tercero A y C Son eventos Mutuamente excluyentes Bueno nosotros ya vimos Que no son mutuamente excluyentes Ya que Si ocurre A Por ejemplo Digamos que Puede haber salido uno Ya en ese caso No va a ocurrir C Pero si sale tres Significa que C también va a ocurrir Por lo tanto Si llega a ocurrir A Puede que ocurra C también Y si ocurre C Sí o sí También va a ocurrir A Por lo tanto Este No es verdadera Esta afirmación Respuesta correcta Solo dos Ya Vamos con la siguiente A ver Tengo Dos segunditos Voy Les voy a dejar La pantalla puesta Para el siguiente ejercicio Hagan las seis por mientras Y vuelvo Me demoro dos segunditos Por si acaso Insisto que los que están Metidos Que marquen la asistencia Para después anotarlo Después de la clase Ya Vuelvo en siguiente ¡Suscríbete al canal! Ya Volví Fue corto Pero Creo Aquí está Ya vamos con la seis ¿Cuántos elementos Tiene el espacio muestral Del experimento Aleatorio Lanzamiento de una moneda Y de un dado? ¿Ya? En ese orden Entonces nosotros sabemos Que la moneda Tiene los siguientes Posibles resultados Tiene el caso De que salga cara O puede tener el caso Que salga seis En el caso del dado Tiene el caso Que salga uno Dos Tres Cuatro Cinco O seis Entonces El espacio muestral Es decir Todos los posibles resultados De lanzamiento de una moneda Y de un dado Es decir Combinar Los dos resultados Es que yo haga lo siguiente Por ejemplo Haga la combinación Del cara Con uno Cara Con dos Cara con tres Cara con cuatro Por si acaso Estos son los de la moneda Voy a ponerle un M Y estos son los resultados El espacio muestral De un dado Una D ¿Ya? Entonces Si yo Puedo hacer la combinación De que salga cara En la moneda Y en el dado Salga uno Que salga de nuevo cara Y que salga dos Y así Y después puedo hacer lo mismo Con el sello Que salga sello En la primera moneda O sea En la moneda Perdón En la primera En la moneda Y que salga uno en el dado Después que salga sello Pero que salga dos Y así Y si se dan cuenta La cantidad de combinaciones Sería dos ¿Por qué dos? Porque son dos Los resultados Del espacio muestral De la moneda Que es cara o sello Por seis Porque son seis Los posibles resultados O sea Elementos Del espacio muestral Del dado Que esto es equivalente A doce Respuesta correcta Letra C ¿Por qué se multiplica? Bueno porque Veámoslo de la siguiente manera Si yo solamente Consiguiero Sacar cara Y sacar cualquiera De estos números Voy a tener seis elementos ¿Verdad? Porque va a ser Cara con uno Cara con dos Y así Es el primer caso Voy a tener seis elementos Guarden el seis Más El caso De haber sacado sello Y haber obtenido Cualquiera de estos seis valores Que serían de nuevo Seis elementos De nuevo Seis combinaciones Y las combinaciones En total Que hubo De cara Con los seis elementos Del dado O de sello La moneda Con los seis elementos Del dado Es seis más seis Por lo tanto Es doce Ahora se puede ver Cualquiera de las dos maneras Pero yo prefiero Que lo vean así Porque vamos a meterle Un poquito más De multiplicaciones En probabilidades ¿Me siguen? ¿O alguno Quedo Quedo colgado acá? Ya, perfecto Vamos con la el siete Bueno, no lo voy a borrar Lo voy a dejar ahí Por si acaso ¿Cuál de los siguientes Eventos es seguro? Nacer en un mes De treinta O treinta y un días Este El caso A No es seguro ¿Por qué? Bueno, porque tienen que Considerar febrero Que tiene menos de treinta días Tiene veintinueve O veintiocho Es que año Dice Esto si no mal recuerdo Entonces Esto no es un evento seguro Porque hay un caso En que Uno puede nacer un día Que no es ni treinta En un mes Que sea de treinta A treinta y un días Que sea febrero Lanzar Tres dados Y que el producto De los números Sea menor A doscientos dieciséis Ya Este caso Tampoco es seguro ¿Por qué? Si yo digo seguro Significa que Independiente de lo que haga Siempre Voy a poder decir Que esta afirmación Es correcta Pero si vemos El caso Por ejemplo Que tenemos tres dados Y los tres dados Sacan seis ¿Ya? Y yo los multiplico Me dice que Al lanzar tres dados Y que el producto De los números Sea menor a doscientos dieciséis Yo multiplico esto El resultado de esto Es igual a doscientos dieciséis Pero acá me están diciendo Que sea menor Y esto es igual a dos dieciséis Por lo tanto La B Es incorrecta Vamos con la C Lanzar tres monedas Y obtener por lo menos Una cara Bueno tampoco seguro eso Porque si puede darse el caso Que yo tiro las tres monedas Y todas Me den Sello 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 Es un posible elemento De mi espacio muestral Por lo tanto No es un caso No es un evento seguro Tampoco lo considero Con el cuarto Lanzar un dado Y que el número Resulte par E impar Bueno Esto es Completamente Equivocado Porque Si yo saco un número Un número Puede ser Bueno acá tengo marcado El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ningún número Puede ser par Y también Impar Al mismo tiempo Ya No existe Ese número Como No está definido Más que no está definido No existe un número Que sea par E impar Por lo tanto Es un caso Un evento Que ni siquiera Es posible Es un evento imposible Lanzar un dado Y que el número Resulte par O impar Bueno en ese caso Si es seguro ¿Por qué? Porque los dados De hecho Tienen Bueno El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y los pares Son El 2 El 4 Y el 6 Y los impares Son el 1 El 3 Y el 5 Entonces Que me digan Que voy a lanzar un dado Y el número Va a resultar Par O impar Es seguro Porque si o si Va a estar dentro De esos elementos El resultado ¿Ya? El resultado Perdón Va a tener las características De ser impar O de par Por lo tanto La respuesta correcta Es la letra E Vamos con la 8 Voy a marcarlo aquí Vamos con la 8 Si ya se han contestado 4 preguntas al azar En la prueba de transición De matemáticas ¿Cuál es la probabilidad De que la próxima Estén correctas Si también se contesta al azar? Bueno Aquí Viene de nuevo El concepto De Eventos independientes En el cual No me importa El resultado Que saqué antes Ya Los resultados Que saqué antes No van a influenciar En los resultados Que voy a sacar En las siguientes pruebas Por decirlo así En los siguientes experimentos Es como por ejemplo Si yo tiro Si me dicen Yo voy a tirar 100 veces Una moneda Y las 99 veces Medio cara ¿Va a existir Como una mayor Probabilidad De que salga cara En el número 100? Bueno Solamente sería el caso En que la moneda Estuviera cargada Pero en un mundo Como perfecto La moneda Siempre va a tener La mitad de la probabilidad De ser cara Y la otra mitad De salir sello Es poco probable Que salgan 99 veces Cara seguido Pero es un posible Escenario Pero que hayan salido 99 veces No significa Que la número 100 Tiene que salir cara O tiene que salir 6 ¿Ya? Entonces Que me hayan dicho acá Que las 4 preguntas Anteriores La respondió al azar Y salieron incorrectas No me va a afectar En la quinta ¿Ya? Lo único Que tenemos que considerar Son todos los posibles escenarios Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que la próxima Este incorrecta? Si también se le contesta al azar Y hay que considerar Preguntas de 5 alternativas Bueno Nosotros sabemos Que el caso favorable Es 1 El número de casos totales Son la cantidad de alternativas Que podemos elegir Que son 5 Por lo tanto La respuesta correcta Es la letra A Es la letra A Un quinto ¿Ya? No me importa la información Que pasó antes A mí solamente me importa Lo que va a suceder En el último Y lo que pasó Al principio No me va a afectar En el último En el último Experimento ¿Ya? Muy importante eso Que empiecen a darse cuenta Que hay cosas Que son independientes Entre sí Es como que yo Por ejemplo Le diga ¿Cuál es la probabilidad De que Si yo Si es que ayer llovió Y ahora tiro Una moneda ¿Cuál es la probabilidad Que salga cara? No me importa Que haya llovido ayer Porque no tiene Nada que ver No tiene ninguna relación La lluvia Con haber lanzado la moneda ¿Ya? Así que eso Vamos con la 9 Voy a borrar acá Una urna Contiene 10 fichas De igual tamaño Cada una de ellas Contiene una letra De la palabra matemática Al sacar al azar Una de las fichas ¿Cuáles de las siguientes Afirmaciones Esos son verdaderas? Uno La probabilidad De sacar una consonante Es un medio Bueno Recuerdo Consonante Son todas las letras Que no son las vocales ¿Ya? Por si acaso Entonces nosotros Podemos contar ¿Cuántas letras Son consonantes En la palabra matemática? Una Dos Tres Cuatro Cinco Son cinco Cinco Vamos a ponerle Consonante ¿Y cuántas son en total? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ponte bien Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Totales Son diez Por lo tanto La probabilidad De sacar De sacar una consonante Son los casos favorables Que son cinco Sobre los casos totales Que son diez Es cinco décimos Que si nosotros Dividimos por cinco Arriba y abajo Es decir Simplificamos por cinco Nos va a quedar Uno sobre dos Así que la primera Es correcta Vamos con la segunda Afinación La letra A Es la que tiene Mayor probabilidad De salir Bueno Vemos el caso Vemos caso a caso Vamos con la M La M Aparece Un Dos veces La A Aparece Una Dos Tres veces La T Aparece Dos veces La E Aparece Uno Una vez Y La I Aparece Una vez También Y la C También Y nos dicen La letra Es la que La letra A Es la que tiene Mayor probabilidad De salir Bueno La que va a tener Mayor probabilidad De salir Es la que esté Más veces Repetida Pero si se fijan Acá Efectivamente Es la que más Se repite La A Por lo tanto La segunda También es correcta Vamos con la tercera Las letras M y T Tienen la misma Probabilidad De salir Y en este caso Es incorrecto ¿Por qué? Porque tenemos Dos letras Que son M Pero tenemos Tres que son A Por lo tanto La letra A Va a tener Más probabilidades De salir De esta urna Que la letra M Es incorrecto Y la